Buenos días, Circo. Pues comentarte que nosotras, Circo, solo hemos venido señalando los crímenes por falta de mantenimiento que han venido sucediendo en el metro. Perdón, ¿quién de las dos está hablando? Las dos, Circo. Somos muy similares en nuestro actuar político. Como sabes, compartimos partido, aspiraciones para ser jefa de gobierno y ganas de chingar a la Claudia Sheinbaum. Perdón, 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 perdimos el audio. Perdón, Circo, se nos activó nuestro lenguaje de gemela.